¡Pum! ¡Y gracias a los corpos de campeones! ¡Bienvenidos a otro PINIO BLO! ¡Quiero PADEE! ¡Bienvenidos a otro PIN... ¡Pinche zancudo que lo acabo de matar al perro! ¡Bienvenidos a otro PINIO BLO! ¡Besillos de luz! ¡Hoy perros quiero llevar hasta sus pinches bellos ojos color azul! ¡Marcate la mamaste! ¡Una transformación absolutamente avasalladora! ¡Pinche Gil que asabayas a tu abuelito! ¡O sea una transformación mamalona perros! ¡Hoy les voy a mostrar la transformación de Edmundo Ulrich! ¡Pinche pedido mamón de esos de novela de María Mercedes! ¡Para servirle usted donde el vato era el millonario! Pero bueno, te vas a ir de nalgas cabrón Porque te voy a mostrar un cuerpo que en su momento se parecía a Barney Y el después te vas a ir de nalgas De ver a un vato que Calvin Klein lo marcó ¡Le marcó! ¡Para que fuera su modelo! ¡Tómala perro! Sin más preámbulo Aquí está la transformación en voz propia Edmundo Ulrich Hola a toda la comunidad de Cuerpos de Campeones Mi nombre es Edmundo Ulrich Tengo 21 años Y quiero compartir con ustedes Mi experiencia y mi testimonio de lo que fue vivir este plan Al lado del mejor coach del planeta Que es Gil Garza Cuerpos de Campeones es un plan Que te hace ver la vida fitness de manera sencilla Que te hace ver tus cambios Los cambios que tanto deseas Los cambios que tanto quieres En muy poco tiempo Cuerpos de Campeones es aquel plan Para las personas que han intentado de todo Y no les ha funcionado nada ¿Por qué? Porque no te priva de alimentos No te dice a qué hora comer No te dice que tienes que matarte 5 horas haciendo cardio Y otras 3 haciendo pesas No te dice que dejes a tus familiares A tu novia, a tus amigos Es un plan que se adapta a tu vida Así de sencillo Y te entrega cambios incomparables En muy poco tiempo Yo nunca restringí alimentos Yo nunca dejé de salir Yo nunca me mataba en el gimnasio Y veía cambios Más rápido de lo que yo pensaba Algo que me motivó mucho de este plan Es que Gil predica con la idea De que tú tienes que Superarte Cada sesión de gimnasio Es decir, puedes superarte Descansando menos tiempo Cargando un kilo más Haciendo una repetición más Y eso a mí Día con día me motivaba Y me empujaba hacia adelante Para continuar con el plan Y hacerlo de la mejor manera Cuerpos de campeones No tiene Algo que se me Que se te complique Que se te haga difícil Lo más difícil que se me hizo a mí Fue lidiar Con mi cabeza Con mis pensamientos De la vieja escuela Tienes que comer ciertos alimentos A tales horas Tienes que hacer ciertos ejercicios 15 repeticiones Mucho cardio Este Adiós refresco Adiós salir con tus amigos Eso Es lo más difícil Quitarte esas ideas tontas Y esos tapujos De la vieja escuela Que no sirven Y obviamente Lidiar con las personas Que te dicen Pero por qué haces tanto Este Cargas tanto Y pocas repeticiones Por qué tomas cerveza Ah, pero por qué Vas a pedirte una hamburguesa Ese tipo de personas Y esos comentarios destructivos No te aportan nada Lo más difícil es ignorarlos Y quitarte tú esas ideas que tienes Que Todas las personas Te han metido en la cabeza Para llevar una vida a fitness Este programa Te hace ver las cosas diferentes Y te entrega cambios Inigualables Yo comencé pesando 85 kilos Y estoy terminando Pesando 69 kilos Lo logré en muy poco tiempo Fue un plan que se adaptó a mi vida Que yo ya puedo llevar Como un estilo de vida Que no necesito Estar Cambiando dietas No necesito estar Cambiando rutina Es algo que yo ya sé Y es una enseñanza Que Gil te deja Para mí Cuerpos de Campeones Ha sido El pilar De mi vida Ha cambiado La forma en la que veo El gimnasio La forma en la que veo Los alimentos La forma en la que veo Mi cuerpo La forma en la que me siento Físicamente Cuerpos de Campeones Claramente lo recomiendo Es algo increíble En 12 semanas Te entrega resultados Increíbles Y Hoy me siento otra persona Hoy me siento diferente Hoy me siento mucho mejor Tanto en autoestima En seguridad Y Físicamente Es algo que Ni siquiera tengo palabras Para expresar En lo que se siente Cuando llegas a la meta Y ves tu cuerpo Frente al espejo Y dices No puede ser Que ya logré Lo que siempre soñé Y Gil Garza Es Esa persona Que siempre va a estar Atrás de ti Motivándote Empujándote Alineándote Aconsejándote Y durante todo el proceso Puedes acudir a él Y es una persona Que te va a escuchar Te va a entender Y te va a empujar A lograr el cuerpo De tus sueños Claro que recomiendo Cuerpos de Campeones Y Espero que todos ustedes Que me están viendo Se animen Y confíen En lo que les estoy diciendo Porque no solo soy yo Hay Más de 10 mil cambios Que Gil ha hecho Que lo respaldan Entonces Gil Hermano No me queda más Que agradecerte Eres un monstruo Eres una bestia Del fitness Has cambiado mi vida Como la de muchas Otras personas Y en serio No tienes idea De cuánto te lo agradezco Y de cuánto Le doy gracias a Dios Por haberme encontrado Contigo Aquel día En Youtube Gracias 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 Por llevar a cabo Conmigo Este sueño Por acompañarme En el camino Y por ser El mejor coach De todos Te quiero hermano Sos la bestia Genio Capo del mundo Te tengo en mi pinche Top 10 Cabrón En el número 1 Tengo a Maribel Guardia Y a Britney Spears Cuando se besaron Fue Madonna ¿Verdad? Bueno el pedo Es que te tengo En mi top 10 De mis transformaciones De todos los tiempos Te admiro cabrón Y me encanta Ver tu transformación Que pinches huevos De toro turco Cabrón De esos que caminan Y van haciendo surcos En la tierra Raúl al hijo De su puta madre Juan Tanates Así deberían de decirte Ya no te deberían de decir Edmundo Cabrón Te aplaudo Y desde aquí Te envío Un enorme abrazo Y tú bebé Que me estás viendo ¿Qué demonios esperas? Puta madre Diego ¿Qué demonios espera la...? Su puta madre Pero me... ¿Qué esperas perro? ¿Qué espera la gente Para llevar su cuerpo Al siguiente nivel? Sí Pero es que yo no tengo dinero Para contratar tu Tu asesoría Ponte a jalar huevón Ahora que si tú dices Sí, jalo Pero no me alcanza Jale la cara No bebé No es necesario Si tú tienes la posibilidad De entrar a mi asesoría Bienvenido cabrón Te voy a decir que no Pero si no tienes la posibilidad Vivo puñetas Si no tienes la posibilidad De entrar a mi asesoría Cabrón Ve todo el contenido Utilízalo a tu favor Puta madre Me enojo Me pinchas enojo Pero ya me voy a tranquilizar Perros Bebé ya lo saben Si quieren asesoría personalizada O quieren llevar su cuerpo A un gran nivel Los invito A que me envíen un correo Sí Un correo Abre la pinche computadora Este es un puto correo De llevar tu cuerpo Al nivel de tus sueños Abre tu computadora Y escríbeme un correo A info Arroba cuerposde campeones Punto com O bien Visita mi página web Triple W Punto cuerposde campeones Punto com Quedo atento a tu correo Para llevar Tu cuerpo Al nivel De vegeta Cuando se emputaba Con Cocú Y la chingada Ahora que si tú tienes Cuerpo de De Krilin O de Chavos O de Yam No Yam ya estaba mamado Ah si piensaba mamado Mr. Popo O el Mr. Satan Si tienes cuerpo Esos cabrones Cabrones Escríbeme Te voy a llevar Te voy a llevar al pinche Universo de la galaxia Gil ¿Dónde queda eso? En Avenida Universidad Cruz con chinga Tu cola Bebé Los amo Nos vemos en el próximo video Y tú Eres del montón Silencio Silencio Me gusta Eres un campeón Gil Garza Para cuerpos de campeones Y ya mi vieja está Grita Ya no grites Chingada madre De aquí sale Para comer amor No estás tú también Ahí Haciendo el campeón ¡Gracias!